Este sábado vamos a organizar un torneo regional de rugby infantil, que en este caso va a ser la categoría menores de 18 años, donde van a participar cuatro ciudades, 25 de mayo, Los Toldos, 9 de julio y Bragado. Así que bueno, arrancamos a las 11 de la mañana y el evento se va a desarrollar hasta las 15 horas. Nos comentaban que la manera de competir que tienen ustedes es en este tipo de encuentros, porque no pueden competir por la falta de algunas categorías en lo que son los campeonatos oficiales. Exactamente, así que son encuentros y que no entran dentro del calendario de Europa, o sea, de lo que es la competición. Bien. Bueno, ¿habrá partido de primera división también? Exactamente, volvemos a jugar de local después de mucho tiempo estar afuera jugando siempre de visitante, así que esta vez nos toca Soruc, que es Chacabuco, que viene segundo en la zona y partido difícil como nos fue el anterior en su ciudad. Bien, bueno, ¿a qué hora va a ser el partido? El partido arranca a tres y media de la tarde. Esperamos que haya un marco importante de público como el sábado anterior. Bueno, ¿cómo está trabajando rugby aquí en el club? Sabemos que es una disciplina que tiene muchos aficionados y que les gusta participar. Sí, nos cuesta juntar volumen de jugadores. Gracias a Dios tenemos entrenadores que se han hecho cargo de las menores y nos están dando una mano importante en eso para formar lo que es el semillero y después poder competir a nivel más arriba. Hoy en día nosotros competimos en zonas que se llama integrado, campeonato integrado, y todos los clubes que tienen todas las divisiones competitivas están jugando el regional pampeano. En el regional pampeano es ya medirse con, por ejemplo, equipos de Bahía Blanca, equipos de Mar del Plata, entonces, bueno, pero para eso falta un largo trecho. Si bien no está en todas las categorías, se nota una recuperación, porque el rugby está cada día intensificando más su tarea, ¿no? Sí, la verdad nosotros, bueno, más allá que hay un equipo de primera consolidado, lo que son las categorías de menores de 18 y 16 años, se han anotado muchos chicos, estamos con cerca de 20 chicos, y bueno, me gustaría hacer extensiva la invitación, donde hay chicos que por ahí no tienen integración en otros deportes, el rugby hoy está preparado como para recibirlos, y bueno, que puedan practicar un deporte acá en Brado Club. ¿Qué días están practicando para estos chicos que estás invitando? Practicamos los martes y jueves a las 20, 30 horas, hasta las 22 horas, y los sábados a las 15 horas.